buenas buenas como estamos el día de hoy bueno yo estoy bien espero que vos estés bien también y te voy a dejar una receta un tip no sé cómo describir esto que te vas lo vas a usar el resto de tu vida eso espero si te gusta el ajo obvio estos anti vampiros así que son unos ajitos que los vamos a confitar y lo vas a tener en la heladera como se usan con una tostadita con una carnecita con si vas a hacer un tuquito una salsa le metes uno pisado y va como pero bomba vamos a poner tres cabezas de ajo peladas tres cabezas los dientes de ajo obviamente se entiende no si bueno tenés que acá volverte zen y pelar todos los dientitos de ajo los pones en una ollita chiquita porque así no gastas tanto aceite y esto le pones alguna hierba yo tenía romero tenía unas hojas de laurel y después le puse una taza de aceite no usé aceite de oliva porque si no es toda receta se vuelve carísima porque acá en mi país el aceite de oliva es caro es muy caro si lo conseguís en si en tu país es más barato hacerlo porque todo saborcito aporta lo vas cocinando a fuego bajito bien 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 bajito acá la cámara está como on fire lo aceleré para que no te fumes todo el proceso de cómo van cambiando de color y cada tanto le clas un cuchillito el viejo y querido tramontina lo pinchas y vas viendo cuando el ajito esté tierno que vos lo pinches y salga el cuchillo fácil está pronto porque si no lo vas a quemar y ajo quemado ajo amargo no lo querés pero ni ver lo corres de la hornalla así se va enfriando en su propia o aceite con las hierbas y todo eso va teniendo más sabor una vez frío lo pones en un bollón y acá se está terminando la receta que receta señora bueno este condimento que te dejo yo lo probé así lo probé yo ya lo conozco pero bueno este este lo voy a usar así rodajita de pan un poquito no te sucede una cucharita con el tenedor mismo leje caer unas gotitas del aceite ese el aceite te queda saborizado parte que puedes usarlo también para sufritar un churrasquito y divino si procura que te queden todos los dientes de ajo tapados con aceite si te si usas aceite agrega un chorro de aceite común para que en la heladera estén tapaditos y no se te formen hongos el frasco tiene que estar bien limpio lo tapas lo llevas a la heladera se acabó la receta tenés ajitos súper ricos cremosos que los vas a usar ahora después de dejar otra receta una eso sí es una receta de cómo los uso yo para como uno de los usos no tiene miles te mando un beso enorme nos vemos en la próxima y prepara estos ajos y tenerlos en la heladera siempre siempre anti vampiros besitos chau chau